Soy Ángela Penagos Londoño, poeta de Medellín, Colombia, Presidente de la Red de Mujeres Artistas de Medellín. Un saludo especial a la Alianza Francesa de Santa Marta, promotora de este recital poético virtual, Mujeres Resilentes, en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este 8 de marzo. Hoy les quiero hablar de una mujer antioqueña, ella es María Cano, que nació el 12 de agosto de 1887, es escritora y activista, que obtuvo el título de la flor del trabajo y una de las primeras mujeres colombianas que se vinculó directamente a las luchas sociales de los trabajadores. Líder comprometida, una mujer que encarnó los anhelos y el sufrimiento del pueblo. Mi poema, canastilla de hilos. Los hilos se quedan guardados igual que las ideas que nacen y mueren en mí. Verde azulado, rojo húmedo, blanco flotante en el recuerdo, que hilvan a las heridas de las sombras. Mis manos enhebran la aguja y bordan el tiempo en leve luz de minutos. Hoy sé que vine a remendar la tristeza con puntadas repetidas y gotas que llegan de la nube, por el dedal, las tijeras y el ovillo, haciendo al otro santuario de mi madre. Y en el fondo del muro, nadie, nadie perturba el ritual de la dios. Alma de artista Una mujer tiene alma de sol entero, trae reflejos de ternura y la música de los afectos. Una mujer conoce la luz del paraíso que mira a veces en la costumbre de su oficio. Una mujer imagina la vida en plural, camina por las calles con esa amiga que conoce el sufrimiento. Una mujer se levanta muchas veces, crea nuevos sueños en esta ciudad de muros ásperos, que la siguen desde lejos. Una mujer es una mariposa en vuelo, y en su metamorfosis rosa la muerte para seguir viviendo. Quiero despedirme de esta presentación recordándoles que conmemorar es proponer un nuevo trayecto, que es necesario unirnos en la inteligencia colectiva como salida a las variables que estamos viviendo en este tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!